En el capítulo de hoy, el apóstol Pablo alerta a Timoteo sobre la apostasía que sucedería a causa del pecado que está presente en nuestra naturaleza, en nuestra vida. Esto sucedería en el futuro y en realidad está sucediendo en nuestros días. Es lo siguiente, la gente amaría a sí misma y al dinero. Las personas serían orgullosas, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas. Las personas no tendrían amor, serían crueles, no tendrían dominio propio y serían inhumanas. Las personas serían traicioneras, amigas del placer en vez de amigas de Dios. Tendrían forma de piedad, pero negarían su poder. Imagínense que esto fue profetizado hace cuánto tiempo y es lo que está ocurriendo, infelizmente, en comportamiento de muchas personas de nuestra sociedad. Estas características mencionadas son la identificación de la enfermedad y ahora, ¿qué hacer delante de esa enfermedad llamada pecado? En primer lugar, Timoteo y nosotros debemos continuar en la obra de Dios. En segundo lugar, nosotros y Timoteo también deberían permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, impacta la vida de las personas. Por ejemplo, ¿qué hicieron las Escrituras por el joven Timoteo? El texto dice que la palabra de Dios le dio sabiduría para aceptar la salvación de Dios. ¿Qué harán las Escrituras por el líder Timoteo? Lo ayudarán a prepararse para ser un gran pastor. Amigo y amiga, a causa del pecado, todos tenemos la tendencia de rechazar las orientaciones de Dios. Pero, a causa de la salvación en Cristo, todos podemos obedecer sus orientaciones. En este día, que la palabra de Dios impacte tu corazón y tu mente y que la bendición del Padre Celestial te acompañe en tus decisiones y en tus actividades. Bendiciones.